Saludos y bienvenidos al Alfredo Di Stéfano, bienvenidos. Cuarto partido de preparación del Real Madrid-Castilla. Estamos pensando en el último fin de semana del mes de agosto frente al Linense. Ahí empezará de forma oficial la andadura en esta liga en la primera refe para el equipo de Raúl. Pero hoy cuarto encuentro de preparación por primera vez en esta temporada frente a un rival de la misma categoría para el Real Madrid-Castilla. En este caso la cultural y deportiva leonesa. Enseguida estamos con nuestros comentaristas por supuesto aquí en Real Madrid-Televisión. Pero rápidamente y con 40 grados de temperatura en la ciudad de Real Madrid-Castilla en el Di Stéfano. Vamos con el once inicial que presenta novedades de Raúl González Blanco. Portería para Toni Fuirías, línea de cuatro en defensa para Marvin, Gila, Edgar y Peter. Centro del campo para Villar, para Javi Villar. Una de las incorporaciones de la cantera en esta temporada, escoltado por Sergio Arribas. Y por Carlos Dottor, a un lado Aranda, al otro Gonzalo, punta de ataque para Hitor Mañas. En cuanto a la culto, cultural y deportiva leonesa. Primera refe también. Muy bien, Dani Sotres, el ex del Radio Baja Onda en portería con Denis Galas, Castañeda y Pedro en línea defensa. El portugués Pedro Empis, en el centro del campo Galder y Robirola. Nahuel a un lado, Álvaro Juan al otro punta de ataque para Sergio Buenacasa, Ander Vitoria. Comentamos como siempre en Real Madrid Televisión, el partido con el ex futbolista de la fábrica del Real Madrid, José Luis Cabrera. Hola Cabrera, muy buenas. Hola, muy buenas David, muy buenas a todos. Y con el periodista Jesús Alcaide, muy buenas Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas, cuarto partido. Se acerca la hora de verdad ante el Inense, pero hoy buen rival, buena piera de toque, la cultu. Dos novedades importantes. Dos novedades en esta pretemporada para el equipo de Raúl. Llevan entrenando toda la pretemporada con el Real Madrid a las órdenes de Carlo Ancelotti. Y hoy en el once titular, tanto Marvin como Sergio Arribas. Y también después hablaremos de Javi Villar, una de las incorporaciones de la cantera proveniente del Elche. En el caso de Marvin y Arribas, jugadores con ya muchos minutos en el primer equipo a las órdenes de Carlo Ancelotti. Vuelven a Castilla para ayudar y sin duda va a ser importante. Por cierto, ojo a la alineación de Raúl, los dos laterales hoy con defensa en principio, veremos, pero parece que de cuatro, Marvin y Peter, extremos, laterales ultra ofensivos. A ver cómo sale la apuesta, pero ambición por parte de Raúl con dos extremos ya reconvertidos en laterales. Cabrera, el once del Real Madrid-Castilla, decía, llevan entrenando tanto Marvin como Arribas con Carlo Ancelotti con el primer equipo y jugando. Y jugando. Los encuentros de preparación, los últimos en Glasgow y en Milán. Bueno, seguro que van a contribuir a subir el nivel del Castilla, no tengo ninguna duda. Son dos jugadores que han estado con la primera plantilla, pero que iban a jugar con el Castilla. Y luego, coincido con Jesús, un equipo muy ofensivo. Marvin, por esa banda también se va a incorporar mucho al ataque. Peter Federico, por la banda izquierda, también sabemos que es un jugador muy ofensivo. Y luego, Aranda, Mañas, Gonzalo, Arribas, Dottor, que también se incorpora. Un equipo que va a querer, yo creo, ser protagonista con la pelota, robar en campo contrario y a partir de ahí crecer en el juego. Y yo creo que es lo que está haciendo durante esta pretemporada. Ha ido de menos a más, en el último partido se perdió, pero creo que se jugó bastante bien. Y bueno, vamos a ver si consigue esa primera victoria del Castilla, que también es importante que sea de pretemporada. Bueno, el Castilla dos partidos seguidos, contra el rival de segunda división. Enfrente, la cultural y deportiva leonesa, por supuesto que también saludamos desde Real Madrid Televisión a todos sus aficionados que están siguiendo el partido con nosotros. Un equipo muy renovado respecto a pasadas campañas y con algún que otro viejo conocido de muchas, de muchas retransmisiones en Real Madrid Televisión. Porque nos hemos enfrentado bastantes veces a él, a Dani Sotras, en la portería. Muy buen portero, este es el Rayo Majadonda, entre otros. Jugador que ha llegado a ser internacional sub-20. Ese portero de contrastada calidad, de categoría. Bueno, una cultural que todos los años parte como uno de los favoritos para el ascenso. Estuvo en segunda hace tres temporadas. El año pasado cayó en la fase del segundo grupo y no pudo acceder. Va a estar en el grupo de primera ref, diferente al del Castilla. En cuanto al caso, un equipo muy renovado, muy reforzado. Muchas caras nuevas y con la ilusión cada año a la cultural de luchar por el ascenso, evidentemente. Llaman atención a los dos laterales de la cultural y deportiva leneza. Denis Klinar, el esloveno, el portugués, Pedro Empis. El árbitro, Sergio Pérez Muley. Con sus compañeros también, por supuesto, del colegio madrileño. Bueno, pues está todo preparado. Y la verdad, es reconfortante también empezar otra vez a narrar partidos del Real Madrid Castilla en el Alfredo de Estéfano. Pero antes echábamos la cuenta. Año y medio, ¿eh? Año y medio. Año y medio desde la victoria 4-0 frente a Corusión. No, parece mentira. Es una barbaridad, realmente. Bueno, poco a poco se van recuperando la normalidad. Vemos estadios en España con algo de público. En algunos campos de Europa ya llenos. Lo vimos el otro día en el Real Madrid-Milán en Austria. Poquito a poco se va recuperando la normalidad y eso es buena señal. Evidentemente, el Castilla vuelve a su casa, al diestepano. Pues ya está preparado. Bueno, ahí le estamos viendo a Toni Foy Díaz que se pone la botellita de agua bien cerca. Falta va a hacer, ¿eh? Como ven, corre una ligera brisa, pero es como si... Ahora se una idea, pónganse un secador ahora mismo en la cara. Y eso es exactamente lo que tenemos en muchos puntos de España y en la Comunidad de Madrid, que no es una excepción. Estamos ahora mismo en 40 grados. Ahora, 40 grados en la ciudad de Real Madrid. Bueno, pues tenemos calor en el mes de agosto. Hay que contar con ello. Hay cambio también de campo en la ubicación. Así que el Real Madrid-Castilla a la derecha de sus monitores. La Cultu a la izquierda. Bueno, pues vamos a ver. Porque además la semana viene atractiva para el equipo de Raúl. El domingo también otro partido con Solera frente al Depor. Pero antes, partió a las 7 de la tarde. Disfrutaremos, por supuesto, en la casa de todos los madridistas. Antes vamos a ver qué nos da de sí este encuentro frente a la Cultu. El árbitro, que ya está pendiente de que todo esté ok. Mira hacia un lado, mira hacia el otro. Y va a arrancar este cuarto partido de preparación para el equipo de Raúl. Raúl mueve la cultural y deportiva leonesa, ex-Castañeda. El que recibe y abre hacia la derecha para Denis Klinar. Juega al esloveno arriba. Ha interceptado Peter. El balón es para Aranda. Nos encantó Aranda, por cierto. Cuatro de los mejores. El otro día, por cierto, el Castilla, que perdió el partido ante el Lega y el Fonlabra. No lo olvidemos. Dio la cara ante dos equipos de superior categoría de segunda A. Hoy sí se enfrenta a un equipo de su misma categoría, aunque de otro grupo. Que viene de ganar, por cierto, 1-2 a Loviedo. Sí, sí. La cultural y deportiva. Una victoria y dos empates en la pretemporada. Está hasta ahora la cultura. El balón hacia la derecha para Marvin. Bueno, Marvin que va a retrasar. Recibe Gila. Ahora Edgar. Se ofrece Carlos Dottor. Vamos a ver en el ritmo. En principio parece como más posicional Villar. Es el jugador la novedad. El medio centro. Medio centro, sí. Dottor, un poquito por delante. El balón que lo saca jugado en central. Ahí está jugando Edgar que mueve hacia la izquierda para Peter. Interesante también el asunto de Marvin y Peter como laterales. A Marvin ya le hemos visto más de una y más de dos y más de tres. Y a Peter creo que es la segunda o tercera vez que le vemos. Y Peter creo recordar que es la primera vez que lo hace con defensa de cuatro. Solo dos centrales, no protegido con tres centrales, sino los dos. Y la verdad es que apuesta ultra ofensiva con dos jugadores que van a subir el carril en principio mucho. Porque son extremos. Y Peter está haciendo una pretemporada muy buena. Está jugando, como estamos viendo, incluso algo más atrasado de su posición más habitual. Y aún así está rindiendo tanto defensiva como ofensivamente. Desde atrás inicia el equipo de Raúl. El balón hacia la izquierda para que entre Peter. Federico saca el centro. El balón en la frontal. La primera, si antes hablamos, ¿no? Sí, sí. Primer remate que se marcha de Sergio Arribas en la primera llegada del Castilla. Interesante ver, sin duda, tanto Arribas como Marvin. Ya con una minutada en el primer equipo, muchos partidos. Y que esta experiencia les va a venir muy bien al Castilla. La saque de portería. Daniso 3. Clásico, ¿eh? Clásico. Va muy bien con los pies también. No, no, muy buen portero, es muy buen portero. Creo que es un acierto de la cultura. Hemos narrado un montón de veces, ¿eh? Un montón de veces nos hemos enfrentado a este balón y siempre para bien, ¿eh? Para bien en cuanto a su actuación. El balón de Marvin. Marvin, que va a jugar en el centro. Se ofrece Villar. Javi abre hacia la izquierda. Buen balón. Qué lástima. Después el bote se le marchó un poquito, pero buena la idea de Javi Villar. Y la actitud, sobre todo, hasta el momento, Peter, también de ser además bien, es muy arriba, ¿eh? Los laterales, ¿eh? Se ofrece mucho a Aranda hacia el centro y deja todo el carril para Peter. La actividad del número 3 del Castilla. Balón. Que va a intentar recuperar el Real Madrid-Castilla. Peter, ya lo ha hecho. El otro para Rivas. Rivas que juega en el centro. Se va incorporando Gonzalo. Vamos, Gonzalo, que estás en la frontal. Dejaba hacia la derecha. No se ha decidido. Finalmente, por el disparo, ahora hay falta. Voy a ver tirado. Voy a ver tirado, sí. O estaba la frontal. El detallito ya de Rivas, clarificando esa jugada. Siempre mejora. Cuando llega el balón a Rivas, la jugada va mejorando. Tiene mucha claridad a la hora de jugar ahí en tres cuartos. Javi Villar. Uno en casa de Rivas. El caso es que me suena el apellido. Hermano de Gonzalo. Gonzalo Villar, jugador de la Roma. De la Roma Internacional en categorías inferiores. De la selección, sí. Eso es. El balón hacia la derecha. Klinar, Klinar, que juega atrás. Recibe Castañeda. Castañeda que va... Uy, arriesgado, ¿eh? Pero abre bien. Adán hacia la izquierda para el portugués. Pedro Mpiz, arriba. Recupera a Gila. Bueno, la anticipación. Está Mario. Toca de primeras. Perfecto. Arriba. Que se le quedó ahí un poquito corto el envío para Gonzalo. Recupera a la cultu. La salida por el centro. Primera apertura. Lo ha hecho de memoria. Sí. No le ha salido anterior. No estaba donde debía. Sí, eso es. El compañero. Pero muy bien en Castilla la presión, ¿eh? No está dejando a la cultural salir cómodo. Y ha provocado ahora, por ejemplo, que se precipitase el jugador del equipo leonés y tirase el balón fuera directamente. Vamos a ver también. Hace muchísimo calor. Mucho, mucho, mucho. Y ese ritmo no es fácil aguantarlo durante todo el tiempo. Pero la intención es presionar arriba. Ojo, vaya. Pues sí, la falta es clara. Ahí a Edgar le quitó el balón. Sergio Buenacasa. Y después se realizó falta Ramón González, el entrenador del equipo rival. Dos años en el filial. Y ahora con la gran oportunidad. El primer equipo en este nuevo intento de asalto a la segunda. Vamos a ver dos posibles lanzadores de la falta, aunque rápidamente se sitúa Pedro Empis. Pedro, con el pierna izquierda. Está el portugués que lo cerrará. Irá de fuera hacia adentro. Si el que lanza es Álvaro, pues al revés. Álvaro, jugador cedido por el Alcorcón. Pedro, tierra izquierda. El balón se queda corto, pero era peligroso porque iba a una zona muy cerquita de Toni Fuidías. A ver la salida del Real Madrid-Castilla. Ahí está la falta clara, la falta sobre Marvin. Paró bien la cultural y deportiva. El intento de contra, efectivamente. No quiere que corra el Castilla en transición. Quiere evitarlo como sea. Ahí, en campeonato liguero quizás hubiese sido tarjeta amarilla. Corta un contraataque muy claro. Iba como una flecha por la banda izquierda allá arriba. Minuto 5 de la primera. Bueno, el minuto 5 de la primera parte, incluso en liga. Alguno todavía no saca tarjeta amarilla. Ya saben que en los primeros minutos cuesta un poquito más. El balón largo arriba, cruzado. Bien, ahí la estima. Pero le están buscando mucho, ¿eh? Sí. Se ofrece en esas subidas por el carril Peter y le están buscando. En un día, por cierto, en el que se han explicado las nuevas normas en cuanto al criterio de las manos. Por parte de los árbitros. El bombiano Mayenco ha explicado en forma pública esas normas. Estaremos estén atentos a la rama de televisión cuando terminemos y a lo largo del día y durante los próximos días. Porque lo iremos explicando. La teoría es fácil de entender, pero hay mucho otra vez. Mucho margen a la interpretación. Así que veremos qué es lo que pasa. O sea, que la temporada que viene volverán a explicarlo en serio en el negocio. Estamos apañados, entonces. Vamos, lo intentaremos explicar de la mejor forma posible, tal y como nos lo ha comunicado también, como lo ha hecho público también, pues los árbitros. Para la próxima temporada, esperemos que haya suerte. Bueno. Pero como decimos, hay mucho margen de interpretación una vez más. Y entonces veremos qué es lo que sucede. Pero siempre vamos a ser optimistas, vamos a confiar en lo mejor. Que eso es lo que lleva a la confusión. Si hay tanto margen de interpretación, pues al final... En fin, eso será más adelante porque también se va a hacer al público para los medios de comunicación. Así que que todo el mundo lo tenga claro, pero sobre todo los árbitros que lo tengan claro. De cara ya al inminente inicio liguero. Juega el Real Madrid-Castilla, que bien lo ha hecho Aranda, que sale por fuera. El balón para Piz de Federico, que intentaba el dribbling, no lo ha conseguido. Aranda está fino. El otro día se ha ido muy suelto en el anterior encuentro con Labrada y hoy parece que va por el mismo camino. Es un jugador de mucho talento. Si está enchufado y con ganas puede hacer muchísimo daño. Balón para el madrileño Carlos Sotor, que juega atrás con Edgar. Edgar para Toni Fui-Díaz. Al barcelonés, que se para justo fuera en la frontal. La cebolla es Mario. Ario Gila con Villar. Regaló otro que no pita. Ojo a la recuperación de la cultural. Pelota dentro del área. Puede ser mano a mano. Ojo se ha parado. Pelota atrás. Ahí está Vitoria. Ander. Qué bien Marvin. Muy bien Marvin. Magnífico Marvin reaccionando. Pero ojo que ya es el segundo balón que pierde el Castilla en el intento de subir la salida. Está presionando bien la culto. Así que mejorar esa salida. Se ha tardado bastante en definir la jugada. Luego han tenido dudas. Ahí viene Aranda. Qué bien lo hace. Cuidado que pare dentro del área. Aranda. Fuera de juego. Y al palo. Qué pena. Pero qué jugador. Ojo en Aranda. Está finísimo Aranda. Le sale todo lo que intenta. Sí. Fantástico. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que le vi jugar. En el juvenil C. Y la verdad es que es un jugador con unas condiciones fantásticas. Se metió. Ahí en fuera de juego. Pero ya lo vimos el otro día. Va fino en este... Y bueno, el cuadro de la pretemporada para el Real Madrid-Castilla. En pis. Pedro. Pero juega arriba con Abuel. El balón atrás. Para Sotres. Juega. Uy, que ha estado a punto de equivocarse. Se equivoca. Recupera. Aranda. Que se ha quedado sin espacio. Se la va a tener que jugar. Va por dentro. Juega con la diestra. El balón parado. Thor. Va a abrir. Y lo hace. Hacia ahí. Demasiado. Anda derecha. Se le pilló un poquito a contrapié a Marvin. La presencia de Villar permite a doctora adelantar unos metros. Un poquito más liberado. No tan posicional. No tan estático. Porque es Villar el que ejerce esa función hoy, de momento. Todos sabemos la calidad que tiene a la hora de entrar en la segunda línea para rematar su balón. Llegada, llegada. Vuelve a presionar el Real Madrid-Castilla. Aunque ahora sale. Bien lo hizo. Calas. Cristian. El balón la salida desde atrás. Cuidado que llegan con efectivos dentro del área. Cuidado mano a mano. Fuera. El disparo de buena casa. Se marchó. Pues llegadas en las dos áreas. Con ritmo el partido. Casi en nuestros primeros diez minutos. A pesar del calorazo que ha hecho. Buena conducción y pase de Álvaro Juan. Joder a seguir. Peligroso. Peligroso. Procedido por el Alcorcón. Dos llegadas en el área del Real Madrid-Castilla. Dos llegadas en el área de la cultura límite. Muy dinámico el partido hasta ahora. Hay muchas cosas. Cuidías. Patoni pega arriba. Buscando la prolongación que no llega. Intentar pelear ahí. Peter en el centro del campo. Recupera a Mayas. Lo hizo bien para Aranda que tiene una diagonal. Cuidado que va con mucha potencia. Falta. Todo lo está haciendo bien. Parable está. Bueno, parable si es con falta. Parable si no está con falta. Efectivamente. Pero está muy fino, muy suelto. Pidiendo la responsabilidad. Y generando problemas. Vamos a ver si puede haber un lanzamiento que está bastante lejos. No, está muy lejos, ¿no? Yo creo que va a haber. Está Rivas preparado. Ojito. Aranda que también se acerca. Esa es de Rivas. Sí, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, sí. Arribas, ¿cuántas asistencias a balón parado ofreció la pasada temporada, eh? Bueno, se colocan los jugadores del Real Madrid-Castilla para un posible remate. Y los de la Cultu, que creen también que Arribas va a centrar, aunque han puesto dos en la barrera por si acaso. Ahí está. Cuidado que hay jugada ensayada porque va a ser finalmente. Aranda, el que dispare, se lo vieron venir. Sí, cambiaron el discurso, pero estuvieron atentos, eh, los defensores. El balón para el Real Madrid-Castilla desde la derecha jugando Marvin. Busca en el centro el apoyo. Ha recuperado la cultural y deportiva. Balón largo, fuerte, con potencia también, Abuel. Intenta marcharse, que bien Marvin. Es muy rápido Marvin. Además le ha metido bien el cuerpo. Ha ganado la posición. Bueno, Marvin en el centro. El balón es de Villar, que se para y toca atrás. Ahí está Gila. Y Gila aprecia a la izquierda, donde aparece y controla a Peter Federico. Peter insiste por la izquierda. Toca de primeras la devolución de Aranda. Otra vez para Peter. Edgar. En corto, en horizontal, mueve Gila. Le van hacia la derecha. Y en el cuero el equipo de Raúl va basculando. La cultural y deportiva de la mesa. Edgar, Edgar con Peter. Peter para Edgar. Edgar en el centro. Toca y aparece, doctor, para ayudar y despejar un poco la situación. Ese toquecito, esa ayuda, fundamental para que el Castilla saliera de esa primera presión. Pero viene otra, ¿eh? Y ahí está Villar. Estuvo tranquilo, ¿eh? Salió bien. Y tranquilo, además, porque antes le habían quitado el balón. Y ha vuelto y no. Y pensaba, digo, igual puede dudar. No, no, lo ha hecho muy bien. Mostrando personalidad, sí. Villar. El balón por la izquierda. Viene Aranda. Se marcha del primero. Hace el amago para el segundo. Deja el centro. Fuera Mañas. El pase perfecto de Peter. Saque de esquina. Es córner. Aranda está enchufadísimo. Y está apoyándose también en Peter. Que es jugando todo el carril. Buena pareja hasta ahora. Buena sociedad. Y córner. Tras el remate de intento. Remate de Mañas. Y en el Castilla, ¿eh? Muy bien. La jugada ha sido magnífica. Cambio de orientación sobre Aranda. Aranda controla hacia adentro. Desdoblamiento de Peter. Y balón sobre el número tres. Que ha metido un buen centro. Y ocasión muy peligrosa para el Castilla. Y en Aranda de nuevo. En el saque de esquina. Va a colgar. No va a hacer con la diestra. Va a prender palo. Cerrado. Vuelve a sacar la cultural. Y deportivo. Leonesa. Otro. Saque de esquina. Además, Asker Aranda es un jugador que cuando está fino. Se ve que encara. Que va por el oponente. Se marcha. Intenta cosas. Ahora será Rivas. El balón que se pasea en la frontal. Lástima que no llegó nadie de cara. Parece Dottor. Ese balón era peligrosísimo. Cualquier rechace. Cualquier rebote. Y se le complica la cultura. Marvin. Abre Marvin. Hay mucho. Aranda pega el salto. El balón que no ha salido. Pero queda para la cultural. Que intenta montar una contra rápida en la salida. ¿Qué ha pasado? Que ha salido, ¿no? La de... Sí, sí. Había quitado el intarde. Porque ya le ha fastidiado la contra. Las cosas como son. A la cultural deportiva. La universidad. Lo 14. Como verá el equipo visitante. El saque de banda. Enis Klinar. Podría decirloveno. Las bandas internacionales, ¿eh? Slovenia y Portugal. Y Portugal. Pedro del Estoril. Sí, sí. Y Klinar del Maribor. Balón. Vigila. Ya que juega. Pisa. Y toca con Villar. Villar conduce. Ahora la presión es posicional de la culto. Toca a Rivas para Marvin. Marvin con Sergio. Arribas. Arribas en el centro. Aparece Edgar. Atraviesa línea divisoria. Y abre hacia la izquierda. ¿Ha dudado? Sí. Ha dudado, Peter. Me saluda. Se perdió. Hoy tenemos cine. A partir de las nueve y media. Después de que termine el partido. Intrépidos forajidos. Y después del resumen en Ciudad Real Madrid. Un western con Emilio Estevez. Kiefer Sutherland. Christian Slater. Vigo Mortensen. A partir de las nueve y media. Intrépidos forajidos. Cuando termine. Más acción. Con la Casa del Águila. Uno. Eso hoy. Y mañana a partir de las once y cuarto. Equipo de ataque con Steven Seagal. El cine. Hoy y mañana en Real Madrid Televisión. Juega Edgar. Edgar en el centro para Gila. Mario. Mario con Villar. Ahora baja pelín el ritmo. El partido. Se tiene que notar el calor. No puede estar a tope. 90 minutos. A 40 grados. Arriba por la derecha. Cuidado que viene Marvin. Marvin que encara. Pedro. Marvin que... Ay. Ha perdido el balón. Recupera el oculto. La salida. Cuidado en el centro. Está buena casa. Buena casa se quita de encima. La presión de Villar. Intenta dejar por la izquierda. Y con mucha autoridad aparece Gila. Qué rápido de Mario Gila. Está jugando bien el Castilla. Ahora ha habido una salida muy buena también. Tocando por dentro. En corporación de Marvin. Lo he visto muy bien, doctor. Lástima que luego Marvin echa el balón atrás y no buscase un centro al área. Pero ya ha salido fenomenal el Castilla. El balón de Gila. Gila que abre hacia la derecha. Pelota para Marvin. Marvin. Atrás. Buscando una nueva salida. Una nueva solución. Edgar. Muchos minutos. Lleva acumulado. Ay. Cuidado. Ay. 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 Que recupera la cultu. Ojo el balón para Ander Vitoria. Ander Vitoria que llega a la frontal. El recorte. Bien. Gila. Está a todas. Y después las ayudas. Atento Gila. Insisto. Creo que el problema hasta ahora, lo que ha dado vida a la cultural y peligro en ataque, esas pérdidas. Son tres ya y hay que vigilar ese aspecto. A ver. Corner a favor del equipo visitante. Se lamentaba y Edgar. Es un jugador con mucha personalidad. Ahora quizá le ha sobrado ese regate. Y hay veces que tú tienes la filosofía de jugar desde atrás. Pero si hay mucho riesgo, lo mejor es buscar un balón en largo. Y luego ya a partir de ahí pelear la segunda jugada. Álvaro. Álvaro Juan en el saque de esquina desde la derecha. El balón que lo saca. Peter. Vamos a ver esa segunda jugada. Pues para Sotres. Casi casi de portería a portería. Dani Sotres controla justo en la frontal. No se desgasta. Arribas en la presión. Aunque, bueno, ahora va un poquito. Para que Sotres juegue hacia la izquierda. Nahuel atrás. Pedro. 9. La cultural ha recuperado el Castilla. Cuidado, peligro. Está Aranda, Aranda para arriba. Se ha quedado un poco corta la devolución. Pero el rechace favorece a Aranda cuando uno está de dulce. Le sale todo. Le llegan hasta los rechaces y los rebotes. Pero también porque se ofrecen todas. Está en todas. Muy dinámico. El balón. Que será para el equipo visitante. Puesto que después en la presión. Bañas. Después falta. Así que va Sotres. Vamos a disputa. Ahí va. Lo va a hacer en principio. Va con el lanzamiento en corto. Pero a pegar largo fuerte arriba. Viene Edgar. Que bien. Se ha impuesto arriba. Aranda cae. El árbitro dice que no hay nada. El otro hacia la izquierda. Para. Una buena rollo. Que juega atrás. El balón para Pedro. Y Pedro. Más atrás. Galas. Cristian Galas. Con Castañeda. El capitán. De la cultural y deportiva. Leonesa. Julen Castañeda. Álvaro Juan. Álvaro que toca. Clinar. Clinar arriba. Ahí. Toda la ventaja era para. Mario Gila. El balón. El 10. Tiene buena pista. Peligroso. Está entrando más en juego. Buen trato de balón. Me estamos viendo. Una pinta. Ahora Juan. Sí, sí. Un par de balones. Muy peligroso. Con mucha calidad. Mucha visión. El otro. Castañeda que va a mover hacia la... Que ha equivocado. Largo. Demasiado. Saque de banda. Ahora el Castilla. Está por esta banda no está pasando tanto calor. Sí, sí. ¿Verdad? Cuando decimos la temperatura es a la sombra. Así que los 40 grados son a la sombra. Y después al sol cae alguno más. Pero menos, ¿eh? Pero un poquito menos, evidentemente. La sombra está más cómoda. Sí, claro. El balón de Fui Díaz. Fui Díaz abre. Tranquilo el portero. Cuando va con Marvin. Marvin que se pega a la carrera. Atraviesa esa línea de centro del campo. Cabeza arriba y juega atrás en cortito. Dottor. Pica Dottor. Ahora Peter. Control de Peter. Se vuelve a acercar Carlos. Pero juega con Aranda. Aranda. Con Dottor. Dottor atrás. Tiene la incorporación. El apoyo de Edgar y Edgar con Javi Villar. Abre hacia la izquierda. Ahí está Peter. Peter arranca. Va Peter. Va a centrar, ¿eh? Va a centrar. No le sale nadie. Le está pidiendo a alguien que se ofrezca. Es que no había nadie, ¿no? Claro, claro. Estaba esperando. Estaba esperando a ver si aparecía alguien. Un desmarque, algo. Está generando problemas Peter. Cada subida. Bueno, pues ahí está. El saque de banda de nuevo para Peter. Veinte minutos moviditos. Aunque los últimos un poquito menos. Arribas, arribas. Le quitaron el balón. Recupera. Nada oculto. Cuidado a la salida de Nahuel. Falta de vía. El final solo Villar ahí. O cazas balón o se acaba la jugada. Es lógico también. Estas temperaturas tan altas. Final, con el paso de los minutos. Va haciendo el partido pastoso. Premediablemente. Que no está siendo todavía, pero ha bajado el ritmo. Un poquito. Ahí está. Se cruza ahora Edgar. Edgar para Fui Díaz. Fui Díaz juega raso. Bueno el apoyo de Villar. Y con mucha personalidad. Abre el balón hacia la izquierda. Es lastimado. Bueno, se ha equivocado. No pasa nada. Pero salida y suelta. Tiene personalidad. Y es una posición tan delicada. Eso es importante. Balón. Que tiene Dennis Klinar. Ha recuperado Peter. Peter atrás. Y la. Y la. Ahora reciéndose. Envió la carrera y la salida de Marvin. Marvin juega en corto. Arribas. Arribas. A Sergio. Se apoya de nuevo Marvin. La cierra, eh. La cultural y deportiva lonesa. Arribas. Hacia atrás. Sí, prefiere esperar un poquito atrás. Tampoco es cuestión. Efectivamente. Es un despliegue físico. Presión asfixiante. No. Ellos esperan en su campo. Pues balón. Balón que tiene Dothor. Dothor por la izquierda. A Aranda. A tocar de nuevo en horizontal. Arribas que busca el hueco con el exterior. Abre hacia la derecha para Marvin. Marvin puede sacar la rosca. Arribas. O tres. Apareció Providencial. Para meter entre las manoplas y los puyos. Y evitar un posible remate. Intenta. Cuidado. Salir. Que falta. La falta sobre Pedro. La falta sobre el portugués. Falta de Villar. Gonzalo, perdón. Gonzalo, sí. Gonzalo, sí. Bueno, ha sido una buena jugada de nuevo de Castilla. Con paciencia. Llevando el balón de un sitio a otro. Ha llegado a Marvin. Y ha visto que había posición de centro peligroso. Y ha sacado un buen centro. Buena parada ahora. Bueno, buenos despejes ahora de esos tres. Y el balón. Ahora la cultura deportiva toca atrás. Salida por el centro. Viene Castañeda. Castañeda hacia la derecha. Ahí está Denis Klinar que se para. Duce y toca atrás. Ojo a la presión que está comprometiendo. Muy buen trabajo de Castilla sin balón. Presionando y provocando ese error. Desde el centro anterior comentaba Cabrera. Pero muy bien a Castilla a esta hora. Ahora arriba. Como vemos en el centro con Rosca. Y metió los puños Sotres. Corner. Minuto 23. Arribas. Brazos arriba. La jugada ensayada de Sergio. Sergio que mete la Rosca. El remate de Villar. Se estrelló en un jugador de la Culto. Qué buen balón y qué buen control ahora de Peter. Qué tranquilidad. Muy fácil. El Castilla, salvo esas dos pérdidas que ha tenido. A punto ha estado la cultural de aprovecharlo. La verdad es que se ha haciado un partido yo creo que bastante sólido. Polinicio. Largo arriba de Fui Díaz. Ojo. Porque ha llegado a tocar. Perfecto el esloveno. Ahora clina agarra Sotres. Juega en corto. Galas. Galas abre. Hacia la izquierda. ¿Dónde está Pedro? A Pedro. Atrás. Para Galas y Galas con Castañeda. A abrir. Vamos hacia la diestra. Clinar. Y acá arriba. Vamos a ver la dejada de primera. Qué bien lo ha hecho ahora Ander Vitoria. Ojo a la llegada por la izquierda. Nahuel. Arriesgado. Muy buena reacción de Amarvin. Arriesgado y ganó. Otra vez el peligro en los pases de Díaz de Álvaro. Juega Villar. Villar con Edgar y Edgar para Peter. Peter que se queda. Se para y vuelve a apoyarse en el central. Edgar. Edgar con Mario. Mario Gila otra vez para Edgar. Juego de centrales ahora mientras se despliegan los laterales. Tanto Marvin como Peter. Los que evidentemente lucen en su faceta ofensiva pero lo estamos viendo trabajar mucho en su faceta defensiva. Juega Arribas. Qué buena conducción. Qué bien Arribas. El balón para Aranda. El disparo se le ha marchado. Lástima se fue arriba pero la conducción, el manejo de balón de Arribas. Magnífico. Ha hecho un regate con la zurda. Sí. Magnífico. Ha salido muy bien en Castilla de nuevo. Combinando desde atrás. Luego ha llegado el balón a Aranda que no le ha salido buen el disparo pero tenía buena posición. Y además Aranda tiene muy buen disparo. Y arriba ya. Ya soltando esas gotitas de calidad. Señor. Está creando peligro Sergio. Mientras tanto ahora es Peter. Y encima está rápido. Porque el asistente no sabía en realidad muy bien hacia dónde. Marcar ese saque de banda. Peter cogió rápidamente el cuero. Juega Dottor. Dottor se va aproximando. Zona de tres cuartos. El balón desde la derecha. El centro. Corner. Metí ahí el interior fuerte. Buen centro de Gonzalo Salle de esquina. Insisto. El Castilla muy buena puesta en escena. El que domina el partido. El que busca el gol es el Castilla. Y la culto de momento a la espera. Tiene buena pinta. Porque además está encontrando los espacios sobre todo por bandas. Izquierda, derecha. Con situaciones de centro peligroso. Para hacer daño. Vamos a ver si consigue hacer algún gol. Arribas. Arribas que vuelve a levantar. Los dos brazos. Ahora desde la derecha va Sergio. Primer palo. Se pasea. Bastante centrado. Ahora fue del todo bueno el córner. De nuevo en el límite. Marvin pero llega. Marvin para Peter. Peter mete centro. Cuidado que no hay. Sí hay. Sí hay. Fuera del juego. Pero se sigue jugando ahí. En esa zona. Cerca del área de la cultural. Ahora. El equipo leones. Dani Sotres Queda tanto Hitor Pues obligando a sacar el largo Ha querido arriesgar, antes Ha acabado bien la jugada para la cultural Así que ahora Sotres no ha querido arriesgar El balón parado, Tor Al final le llega a Marvin Pero una situación forzada, juega con Gonzalo Resuelve bien de primera, deja para arriba Ya estamos en campo de la cultural y deportiva leonesa Largo para la carrera de Marvin Que doble y gana de momento en velocidad Se lo han llevado por delante Arriesga mucho Pedro, tirándose al suelo La falta es clara Marvin profundizando y una vez más Habilitado por este señor Que tiene un guante Es que estéticamente da gusto ver jugar arriba De nuevo ha salido muy bien en Castilla Desde atrás Como dices Jesús Sí, sí, pero hay que estudiar mucho todavía Queda mucho Hay que trabajar mucho Evidentemente Pero siempre lo hemos dicho Y este jugador ya está en el Real Madrid Primer equipo Que tiene buena pinta, chaval Muy buena Muy buena pinta Bueno, pues cuidado que va Sergio No sería la primera vez que tira desde ahí Vamos a ver No, no, Sotres lo tiene que saber Ahí está arriba Arribas, ojo en la frontal Doctor Se estrelló ahí en un jugador de la culto Viene la segunda jugada Se ha quedado corto El envío de Peter Intenta salir Ander, victoria Juega atrás Hacia afuera Sale Pedro Va el portugués Presionado por Arribas Pedro y Sergio Sergio y Pedro Se la quita Juega arriba Se ha quedado corto ahora Buena la ayuda de Robirola Marc Robirola El ex del Atlético Valérez Juega en el centro Andáuel Arroyo Arroyo Arribas Muy bien Muy bien el Castilla Recuperando cada vez más arriba Qué bien presionó antes Arribas Pues muy buenos minutos Muy buenos Ahora está apareciendo quizá menos Arribas Pero está apareciendo más arriba El balón de Peter Peter que juega en el centro Ahí está Mario Mario Gila Abre Hacia la derecha Ahí vamos de nuevo a la carga Gonzalo Gonzalo Atrás El balón De Marvin Marvin para Gila Gila con Edgar Todos prácticamente metidos En campo leonés Llevamos así bastantes minutos Vamos a llegar casi casi a la media hora Vamos a ver si hay pausa de hidratación Que supongo Hombre Si algún partido de primera división Con 20 grados Sube el año pasado Con 20 grados Pues hombre Quizá con 40 Digo yo También de lo que decía la lucha Y lo que se pacte Sí hombre Pero sí sí Y muy cerquita de ahí Oye Sí sí Ahí fue Con 21 grados Sí sí No sabes qué pasa en el fútbol español El balón hacia la izquierda Vamos allá Juega para Peter Y Peter en el centro Toca Carlos Carlos Para Thor O el balón para Aitor Aitor deja con el pe Vaya hombre Fuera de juego otra vez Y es muy justito Pero ganó la acción Y ahora sí Mira si te lo decimos Pausa Pausa para la hidratación Espérate un momento Yo no sé si va a dejarse irla Pues tan justito Como que no era Yo creo que no era Pero era porque Además estaba también Castañeda un poquito más Abajo Le había dejado de cara y toda A Rivas Y efectivamente Pausa para la hidratación En cuanto termine el partido Ciudad Real Madrid Victorio Calero Les va a resumir Toda la actualidad del día Viene cargadito Ciudad Real Madrid Y a partir de las 9 y media Cine Intrépidos forajidos Un western muy premiado Además Merece la pena Con Emilio Estevez Uno de los hermanos Sin Hermano de Charlie Sin Hijo de Martin Sin Bueno pues Emilio Estevez Kiefer Sutherland Christian Slater Vigo Mortensen Intrépidos forajidos A las 9 y media En cuanto termine Más acción Ruder Hauer En la caza La caza del águila Uno Perdón La caza del águila Uno A partir de las 11 y media En cuanto termine Intrépidos forajidos Ya mañana Desde las 11 y cuarto Equipo de ataque Con Steven Seagal En Real Madrid Televisión Acción Cine de acción Para disfrutar En estas noches De verano Acciones de la Primera parte De momento Unos buenos 30 minutos Para el Real Madrid Castilla Con oportunidades Con llegadas Esta última Lástima No era fuera de juego El asistente se señaló Así que no No pasa nada Se paró la jugada Y está también bastante Al límite De Aranda Este es un muy buen Balón ahora de Álvaro Esa jugada Que perdía La pelota El Real Madrid Castilla Que es donde está Teniendo algún problema Ha perdido un par de balones Y ahí la cultural Ha podido hacer daño Pero En general Está dominando Está apareciendo mucho Peter Está apareciendo Mucho Aranda Las bandas Están aprovechando Bien también Con Marvin Arriba está apareciendo Más En los últimos 15 minutos Y eso también Lo nota el equipo Así es que yo creo Que de seguir En esta dinámica El Castilla Puede hacer un gol Nada más muy bien Presionando Sobre la salida De la cultural En los últimos minutos Se ha jugado Permanentemente En campo del equipo Leone Y de momento El que más Está buscando el gol Y que tiene más La iniciativa Es el Castilla Termina esta pausa Para la hidratación Para el Real Madrid Castilla también Además de hidratarse Pues se han echado Todo el agua Que han podido Por encima Que en vez de pausa Bueno En vez de aprovechar Además Pausa de ducha Además De agua de ducha Porque falta Hace desde luego Con tranquilidad Ya se incorporan Los jugadores De los dos equipos Vamos a ver Si el Real Madrid Castilla Es capaz de aprovechar Una de las ocasiones Que sí que está creando Esta primera parte También que pasa Con la cultural Deportiva Que ha expuesto De pocas Pero alguna Bastante clara A los dos equipos Les ha faltado Un poquito de definición En el tramo final Sotres Anisotres Juega Ni en corto Ni en largo Abre hacia la izquierda Para Pedro Recupera En falta El Castilla Tiene unos minutos Presionando muy bien Recuperando Prácticamente siempre En campo rival Y entorpeciendo Los intentos De ataque De la cultural Juega Castañeda Tiene la derecha A clinar Pero va a jugar Largo Arriba Con la zurda Cierra Peter Cuidado La cesión es peligrosa Con tanta tranquilidad Que al final Ha hecho una cesión Peligrosa Fantástico Primero en el control Ya menos bien En esa cesión Para Fui Díaz Lo más sencillo Que era dar un pase tenso Al portero Para despejar Es donde ha fallado Y lo complicadísimo Que es Bajar ese balón Con el rival Atrás Claro Hasta ahora Está teniendo problemas Pero claro Le está añadiendo Las posibilidades Por esos problemas En la salida Que es lo que habrá que ir rectificando En el resto de facetas El equipo está muy bien El Castilla El balón en el centro Toca con el pecho Ahora Marvin Se marcha bien Villar Villar atrás De nuevo para Marvin Buenas impresiones De Villar Sí, sí Mucha personalidad Pero Pero sí que es cierto Es interesante Porque prácticamente En la primera intervención Ha perdido el balón Una zona muy peligrosa No No ha dudado Otra vez No se ha venido abajo Ha tirado de personalidad Y muy buenos minutos Javier Villar El balón para Dottor Eso es muy bueno Dottor Qué bueno El balón Ahora hacia la izquierda El autopase de Peter Peter se va a meter Dentro del área Peter Ya se queda sin hueco Ahí Era imposible Que pasara entre medias De las piernas De Castalleda Pero la acción anterior Cuando se fue de rival Ahí demostró que Es extremo O al menos Ha empezado de extremo Aunque ahora últimamente Raúl ya le ha situado Como lateral Villar Vuelve a marcharse bien Juegado para Dottor Dottor Que puede abrir Hacia la derecha Es lo que pensábamos Que iba a hacer Ahora finalmente lo hace A Marvin Está doblando Gonzalo Marvin atrás Sigue avanzando ahora Carlos Dottor Toca para Gonzalo Gonzalo saca El centro arriba No tuvo ocasión Estaba como bloqueado Además ahí Aranda Sí Un poco llovido Sí Era complicado Bueno Castilla sigue intentándolo El balón de Danis Otres Que juega En corto para Castañeda Castañeda atrás Con el meta Juega Sores Con la presión de Mañas Abre De nuevo para el capitán Castañeda Abre Otra recuperación Muy bien Muy bien El Castilla En este caso Aranda Muy arriba Bien Aranda Deja Para Mañas atrás Claro Le estaba haciendo falta Como se va Qué potencia De una potencia tremenda El jugador Ya desde hace tiempo Que venimos destacando Su descaro Su verticalidad Yo creo que Ha dado un plus Ha dado un pasito más En su evolución Como futbolista Sí, sí, sin duda Tiene más continuidad En sus apariciones Más regularidad Por dentro Juega Gonzalo Gonzalo Ha perdido el balón Ahora el Castilla Mañas que intentaba La devolución No le salió Cuidado a la salida De la culto Pelota para Álvaro Juan Controles excelentes Ese marcha Falta Lo hemos dicho Desde el principio Este chico Muy buena pinta Muy buen jugador De momento Para mí es el mejor El mejor de la culto De largo Falta Saca rápido Marrovirola Toca atrás Apertura hacia la izquierda Ahí está Nahuel Que intenta marcharse Saca el centro Ha pegado En Marvin Bien Gonzalo También echando una mano Saque de banda Minuto 37 Una entretenida Primera parte Aunque sin goles No olvidemos que hay jugadores Castilla Con Ficha de juvenil Edgar Gonzalo Bañas Bañas Mucho mérito El balón arriba Bueno en el banquillo tenemos a Nico Paz y a Camero Que han de jugar con el juvenil También Esto lo estamos viendo a lo largo de toda la pretemporada Muchos de ellos que plantaron cara a dos equipos con plagados de veteranos Y de segunda A superior categoría como el Lega y el Juan Labrada Alguno de los poderes Podría ser padre de los chavales de Castilla Veremos que pasa en la segunda parte Raúl tiene 11 jugadores ahora mismo en el banquillo Pero en el caso de la cultura deportiva hay menos Se va a mover bastante en los banquillos Como es normal en la pretemporada Pero algo menos que en otros partidos Balón arriba Va muy muy alto Muy llovido Vamos a ver Oigo el disparo Que golazo Que golazo De la cultura deportiva Que golazo Acaba de marcar Calder Cerrajería Sensacional Nada que decir Tenemos que aplaudir Porque ante eso Para empezar es imposible defenderlo Y después es imposible pararlo Aunque llegó a tocar Fui Díaz No lo saca de la nada Ese golpeo No parece tener ningún peligro Pero el golpeo es magnífico Llega a tocar Toni Pero como para esperarse ese misil Pues 0-1 Un golazo Es un golazo De un veterano medio centro Es de la cantera del Athletic Y es del Burgos También lo hemos visto más de una vez Como rival Y ha marcado un golazo Creo que no refleja el resultado Lo que está pasando Una vez dicho eso Es un golazo Bueno pues el Castilla debe seguir igual Es verdad que te han hecho gol Que has tenido un par de acciones En las que te han podido generar peligro Porque has perdido la pelota Pero en general está siendo mejor Que la cultural el Castilla Bueno 0-1 Para la cultural Pelota para Edgar Cultural y deportiva Leonesa Clásico Clásico A los aficionados de la cultural y deportiva Les gusta que digamos el nombre Completo Pelota para Doctor Doctor En el centro Ay lástima Se encontró Se le marchó un poquito Arribas Aunque después rectificó Viena Recuperado No obstante De nuevo la culto Largo arriba Ni se molesta Ahora Ander Vitoria en llegar Ventaja para Mario Mario Gil Juega para Fui Díaz Y Fui Díaz Con Edgar Por la izquierda Se abre Vamos a ver si puede recibir No Peter Otra vez para el portero Fui Díaz Se acerca Villar Que echa Un vistazo atrás A ver quién le presionaba Juega de nuevo Edgar Edgar por abajo Viene Y protege A Aranda Se marcha A Aranda Y se va Espectáculo Fantástico Pasa que ahora lo ha hecho En campo propio todavía Juega así Le tienen que frenar Con agarrones Está azurrando bastante Sí, sí Se ha perdido Mucho este tipo de jugador Encarador Habilidoso Uno contra uno Se juega Bastante más al espacio Ahora Yo creo que Ahí Oscar Tiene un potencial Muy grande Para ser un jugador Importante en un futuro Intenta marchar Edgar Se ha entretenido En la conducción Aunque después Rectifica muy bien Bueno Una por la otra Peter Peter en el centro Viene Doctor Se abre por la derecha Marvin Vamos a ver si le ve Le ve Lo que pasa es que ya está Cerrando ahí Pedro Ahí va Marvin Marvin con Carlos Doctor Doctor que sigue Insiste para Arribas Arribas tiene cerca A Gonzalo Gonzalo que va A abrir de nuevo Hacia la banda derecha El balón Que lo tiene Marvin Dentro La rosquita Saca Castañeda Bueno pues el Castilla Insiste A pese al golpe No sale Segunda acción Viene Villar Villar en la frontal Mete cuidado Peligro Arribas Arribas Amago Penalti No lo pita Vamos a verlo El árbitro No lo pita Se cayó Arribas Parecía penalti Tampoco lo protesta Vamos a verlo Después lo veremos Ahora sigue la jugada Arriba Ventaja para Sotres Y a ver Estamos en pre-temporada Pero por si es No me parece Aquí no me lo parece tanto Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahora ya no lo sé Ahí puede haber contacto Ahora ya no lo sé En esta última toma Ahora ya no lo sé Sí puede haber contacto En esta última toma Yo pensaba que lo había señalado Porque me lo había parecido En la segunda toma Me parece que puede haber contacto Lo que pasa es que justo Hay un jugador Que se mete en medio Bueno El árbitro está dado cerca Sergio Pérez Muley Del colegio madrileño Y decidió que no Bueno Saque de banda Minuto 41 Casi 42 La cultural que está ganando Con ese golazo De Galder Ferrajería ¿Quién iba a abrir La puerta del Madre mía Madre mía cabrera Madre mía Madre mía cabrera Festival del humor Madre mía Estabas esperando Que marcara ¿No? Dice si marca Si marca la suelto Bueno Juega Edgar Edgar atrás Sí Espérate Ha venido bien Toni Fui Díaz El balón hacia la izquierda Cuidado Anticipa Ojo La salida ahora De Klinar Klinar por la derecha Juega en el centro Ven en dos jugadores Suelto Ahí está Nahuel Nahuel el disparo Corner Saque de portería No va a ser puerta Y de nuevo Y de nuevo una pérdida Del Castilla Eso está alimentando A la cultura Eso es Lo único que se le puede reprochar Quizá Es que haya habido Tres o cuatro Y hay que tener Más cuidado En esa salida De balón El saque de puerta Después de recorrer Ese medio campo Espectacular la conducción Cabeza arriba Recorriendo metros Magnífico Se le iba abriendo las aguas Es verdad que Mañas Mañas por el centro Y Gonzalo a un lado Y Aranda a otro Hacen que los jugadores Los defensores Tengan que ir reculando Pendientes De esos futbolistas Y no de arriba Así como decías Jesús se le iban Abriendo las posibilidades Y al final Decido el disparo Ahí están los jugadores Del Castilla Por cierto Calentando para la segunda parte Mi opinión creo que Tomó la decisión más aceptada Porque él dispara Muy bien a portería Además tenía Yo creo que tenía Un hueco para disparar Y aún lo suficiente Yo creo que el Chiquito bien Y bueno Conducción una vez más Con esa elegancia Que le caracteriza Balón Que tiene Dottor Dottor en el centro Para Villar Villar Para la incorporación De Marvin Marvin que arranca Juega Ya estamos a falta Uy que buena para Rivas Que buena esta falta Para Rivas Para terminar la primera parte Vamos a ver si no tiene Nada Sergio Y parece que no Para su perfil De lanzador Zurdo Es perfecta la falta Vamos a ver si está afinado Evidentemente ha cogido el balón Y últimos minutos Muy buenos de Rivas La primera parte Con Aranda Ha sido lo mejor Aranda al principio Y ya después Arribas Quizás los dos más destacados Bueno pues Aranda También cerquita Un diestro Y un zurdo Para una falta En principio Perfecta Para el zurdo Y el zurdo No es un zurdo cualquiera Es Sergio Arribas Vamos a ver Va a ser la última La última Un poquito más Por la pausa de hidratación Se retira Aranda Se da Arribas Pita el árbitro Con la zurda Madre mía Gol De Arribas Golazo De Sergio Clava Pase a la red De Arribas Empate a uno Pues ya estamos acostumbrados Golpe de Franco Falta Lanza Arribas Y o es asistencia de gol O es gol de él Por abajo Magnífico Qué golpeo tiene este jugador Magnífico Que sí, que sí Que tiene que seguir aprendiendo Que es joven Pero qué pinta tiene Sergio Arribas Qué jugador Y qué partido está haciendo Es fantástico Da un paso Hacia la izquierda Sotres Pensando que la va a tirar Por encima de la barrera Y Sergio lo ve Y dice pues La voy a tirar fuerte Al palo del porter Lo hace genial Haciendo el empate Pues empate a uno De reflejo bastante más Lo que estaba sucediendo En el partido Dos más de prolongación Por la pausa de hidratación Se ha perdido gran cosa Pero qué golazo de Sergio Arribas En este su primer partido De la pretemporada Con el Real Madrid-Castilla Vaya dos golazos por cierto Dos golazos Dos golazos Para reencontrarnos El fútbol de cantera En el Alceo de Estefano Y está en un buen partido Con ritmo Pese al calor Con ritmo Y con apariciones individuales En este caso Sobre todo de Arribas Que ya antes del gol Destacaba Y ahora más Con este nuevo gol de Falta Quedamos unos cuantos Falta ahora sobre Álvaro Juan Moverá Castañeda Medio minuto Para el descanso Castañeda Abre los brazos Vamos a ver Pide a los jugadores A los compañeros Que se ofrezcan Alguno que se abra Puede colgar Abre Hacia la derecha El balón De Klinar Saca el centro Tapa Aranda Klinar Atrás Otra vez para Castañeda Si se da prisa Puede llegar Una última jugada De la Kultu Cuidado peligro Álvaro Juan Fuera Otro Otro con muy buena pinta Sí, sí Bueno Saque de portería Y final Final de los primeros 45 minutos Final de la primera parte Este es el mejor de la Kultu De momento hoy Buen jugador también Y insisto Buen partido Muy divertido Sí, con alternativas Ha tenido el Castillo Creo que el dominio Pero luego ha habido Momentos en los que La Kultu Debido a esas pérdidas De balón Del Castillo a la salida Ha generado peligro Al final Empate a uno Más o menos Se asemeja a lo que hemos visto En la primera mitad De resultado Vamos a recordar Los dos golazos Que de momento Tenemos en el marcador El 0-1 Tremendo Y al de cerrajería Que ha enganchado Esta volea Imparable Para adelantar A nuestro rival En el día de hoy Qué barbaridad Es que no se lo ha pensado Pero la respuesta A la altura Golazo también De Sergio Arribas De falda En el último minuto Qué botecito da Cómo saca Golpea Ese botecito Que hunde a los tres Pues empate a uno Muy buen partido Estamos viviendo En directo En Rama de Televisión Y enseguida regresamos Tras el descanso Hasta ahora Saludos de nuevo Desde el Alfredo Di Stéfano Ya saltan los jugadores Del Rama de Castilla Para comenzar Los segundos 45 minutos De momento Con empate a uno Los goles Los golazos De Calder Cerrajería Y de Sergio Arribas Que de momento Ponen las tablas Y como vemos En la salida De los jugadores Pues tenemos Cambios Vamos a tener Bastante movimiento En cuanto al banquillo Vemos a Obrador Vemos a Obrador Que se va a incorporar Vemos a Nakai Que se va a incorporar Vemos a David González Que se va a incorporar Morante La portería Y tenemos a portería Y tenemos también a Nikko Obolski Obrador ruso Obolski que también se incorpora al partido Si hay algún jugador más Y lo hay Porque está también Calvin Ketu En el once de la culto Para la segunda parte En Ketu Un jugador Procedido por el Mejor dicho El fichaje del rayo B Procedente del rayo Bueno Pues ahí está El asistente que pasa Revisión A todos También está Morante En fin Hay seis cambios En el Real Madrid Castilla Se retiran Con el 2 Martín Con el 3 líder Con el 4 Gila Con el 6 Villar Con el 10 Bueno pues ha cambiado Prácticamente toda la zona de defensa Me parece que queda Edgar De los que han empezado También ha cambiado el medio centro Y Aranda y Arriba Dos de los destacados Estos partidos están parados A todos A los dos laterales Como decían Les ha cambiado Y Arribas Y Aranda están fuera también Sí, sí En punta sigue Hay Torbañas Y también queda Yo creo que va a ser De enganche ¿No? Quizá David David González Que es el que va a mover En este arranque De la segunda parte Bueno pues mucho movimiento Vamos a ver Que es lo que da de sí Estos segundos 45 minutos El árbitro Sergio Pérez Muley Que ya está consultando El cronómetro Y arranca Esa segunda parte El empate De momento A uno Entre Raúl Madrid Castilla y La Cultura Balón arriba Bacalas Intenta pelear Y se lleva La pelota El primer balón Nico Ovolski Puega en el centro San Álvaro Juan Todos los destacados Del partido Por la derecha Linar Linar en el centro Ovolski Toca de primera La combinación Con Ander Vitoria Ovolski Entrado participativo En este arranque De segundo tiempo El balón atrás Se le marchó ahora A Castañeda Vamos a ver A Nakai En el centro del campo El otro día Tuvo detallitos Nakai Carrillo Existió ahora Por la derecha El balón Para David González Puega David Va conduciendo Con la pierna izquierda Y con la diestra Se apoya atrás En Edgar Es el que queda De los cuatro Que empezaron el partido En la zaga Pablo Ramón En la izquierda Torador Uy cuidado Ese balón peligroso Edgar que va al suelo Ovolski Balón por la izquierda Se pega a la carrera Para llegar Y llega Gonzalo Cerquita de Raúl González Toca Gonzalo Atrás El otro De carrillo Y carrillo Para Edgar Edgar Juega en el centro En la defensa Para Pablo Ramón Otra vez Edgar Recupera la Cultural y deportiva El balón en el centro La salida De Castañeda Juega atrás El balón de Cristian Galas Y Galas va a abrir Hacia la izquierda Se ha quedado corto De ese balón Y ahora Gonzalo Gonzalo que tiene Terreno para continuar Está pensando el centro Pica el balón Se va Se va Se marcha Pasado Ya la última decisión No fue buena Pero bien la anticipación En la llegada Me da la sensación Fíjate que llevamos Solamente dos minutos De segunda mitad Que ha llegado un poco Forzado Al centro Porque tenía espacio Suficiente para haber Levantado la cabeza Y Gonzalo tiene Mucha calidad Para poner un buen balón Y me ha dado la sensación Que lo centraba forzado Balón de Edu Edu Frías Que bien tocado de primera Ahora Nico Volski Pelota apertura Hacia la derecha Morda bien Álvaro Juan Álvaro que puede intentar La individual Se intenta marchar Cambio de ritmo Saca el centro abajo Peligrosísimo este jugador Pelota que queda en la frontal Disparo viene de dos rechaces Lo va a intentar despejar Ya el Real Madrid Castilla Viene doctor Doctor para El despeje De Pablo Ramón Cuántos y cuántos y cuántos minutos Juega Carlos Doctor En este El año pasado El que más Creo recordar El que más No se cansa Es un jugador Que físicamente aguanta mucho Igual no parece Esa sensación Que pueda dar Su cuerpo de poderío Pero sin embargo Es un jugador muy resistente Y abarca mucho campo A lo largo de los partidos Más en días como hoy Que no es el medio Centro posicional Sino que juega un poco Por delante Y tiene entre otras cosas Esa capacidad de llegada Y un gran despliegue Muy competitivo Palón atrás Para Edu Frías Edu juega con Cristian Galas Galas Abre A la izquierda Para Pedro Pedro largo Buscando A Ketu Sale Fui Díaz Ante la presión De Calvin Ketu El balón Que no sale Lo evitó Gonzalo Falta La falta Suena David Ahí Control Llegó por detrás Galas Y la falta Por el jugador Del Real Madrid Castilla Ya toca Carrillo Carrillo para Edgar Y ahí se le quita Pablo Ramón Se abre Obrador Pero Pablo Ramón Juega por el centro Se ve bien Pipi Nakai El balón atrás Nakai Nakai Perdón Es la costumbre Es la costumbre Tantos y tantos años Viendo al jugador japonés Evolucionar En cuanto al fútbol Contra el físico En cuanto a todo En la fábrica del Real Madrid Pelota atrás Dottor 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 en la frontal Juega Nakai Nakai en tres cuartos Cuidado que puede disparar A la primera no A la segunda con la zurda Tampoco Se mueve bien en esa zona De tres cuartos Tiene despalpajo Calidad Muy habilidoso Viene el balón Es de la izquierda Para Obrador Obrador quedó sin hueco Y juega atrás Viene Dottor Dottor para Nakai Nakai de espalda Portería Está cerrado Por tres futbolistas Toca para Pablo Ramón Y Pablo Ramón Con Morante Juega Iván Morante Toca en el centro La salida ahora Perfecta de David Cuidado Se va quitando rivales De encima Viene el apoyo De Carlos Dottor Se ofrece Gonzalo Dottor Vuelve a girar Pica La idea de la buena En el desmarque De ruptura de Mañas Pero despejó la cultural Deportiva Leonesa Ahora muy encerrada Domina el Castilla Bueno Es el tono que hubo ya En muchos minutos De la primera parte Se jugaba siempre En campo de la cultural Con Castilla muy presionante Arriba Y tratando de jugar Siempre en campo contrario Que además Robay mantiene la pelota Muy bien Ha habido cambios de jugadores La actitud es la misma La falta sobre Nakai Vamos a ver La acción peligrosa Que acerca David Sobre Nakai Ha sido la falta Que está muy participativo En estos cinco minutos Que llevamos Está Dottor Está Morante Y David Vamos a ver Cuál de los dos Pues David y Morante Tienen un guante En la pierna izquierda Y vamos a ver Dottor Si también la pone Por Va a ser Dottor Tiene pinta Odotoro Odavise Retira Ya Cuidado del disparo Realmente fue Morante Se estrelló en la barrera El balón Que no va a salir Por el lateral Jugará el equipo De Raúl Minuto 51 Insiste el Castilla El balón es del equipo De Raúl Aulo Ramón Ojo Se ha pelotado un poquito Forzada pero Llegó bien Salió bien de la situación Carrillo con Edgar Juega Gonzalo Gonzalo arriba Ojo David Está dando muy buena salida El balón de Gonzalo Buscando de nuevo a David Se sale del área Ahora se vuelve a meter Saque de esquina Correr Viene Castilla de nuevo Y me parece que se han Intercambiado posiciones Carrillo empezó de lateral Y Edgar de central Y ahora me ha dado la sensación De que Edgar ha pasado Al lateral Y Carrillo de central Desde luego en la anterior Jugada así ha sido Lo que hay que ver Si se mantiene Ahora con el paso De los minutos Vamos a ver Ese saque de esquina Minuto 52 De partido Con la zurda Va muy arriba Muy arriba Muy pasado Pero le va a dar tiempo A llegar a Edgar Que evita que salga Vuelve a colgar Balón arriba Golazo 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 de Gonzalo El balón que venía Muy arriba Vaya cabezazo Para sorprender a Edu Frías Y hacer el segundo golazo Del Castilla 2-1 A ver No era mal centro Pero el cabezazo Tiene muchísimo mérito Porque venía Parecía que llegaba Un poco blandito Pero el salto poderoso De Gonzalo Anticipándose a los defensores Un gol de mucho mérito Del rematador Bueno Un golazo sí Porque el centro es bueno Pero había que dar a dirección Y lo hace muy bien ahí Gonzalo Ese frentazo fenomenal Haciendo el 2-1 Pues yo creo que esto sí refleja Lo que está ocurriendo Habíamos hablado del El gol Golazo Que ha marcado Galder Cerrajería Pero había sido practicado De una situación muy aislada El Castilla En el que llevaba el partido El peso Le dio la vuelta De momento Queda muchísimo El Castilla El marcador Va a salir Yolander Amelibia Se retira Mira El autor del gol Cerrajería Pues 2-1 Tres buenos goles Este remate No era nada fácil De Gonzalo Y la clavó El balón Sí, sí Ya bien Pero había que Había que darle fuerza A ese remate O impactar bien Y lo hizo Gonzalo A las mil maravillas Un centro bueno Pero que realmente Necesitaba el rematador De darle esa fuerza necesaria Ese impulso Bueno, no olvidemos Que los protagonistas De la acción Del 2004 Son tanto Gonzalo Como Edgar Es otro aspecto Llamativo Bueno, pues ahí está El Ramos de Castilla Con mucho juvenil Sigue Carrillo En banda Sí, sí Carrillo Carrillo en banda Y Edgar Funando también Con Pablo Ramón Y al izquierdo Obrador El que había subido A rematar Evitó que la pelota Saliera por el lateral Y después puso el centro Pelota que busca Dottor Dottor por la izquierda Dottor atrás Juega Edgar Edgar Ahora Carrillo Evita que salga Gonzalo Ha conseguido robar Ahora Pedro Juega en el centro Tiene Obolsky Juega Ketu Tuve a intentar encarar Sale por fuera Cuidado a la potencia Ahora de Ketu Que de momento se para Perdió de vista Un momento el balón Y le dio tiempo A llegar a Carrillo El césped Por cierto Se ha vuelto a regar Al descanso Pero hace tantísimo calor Y el aire Es tan seco Y hay aire Que lo seca prácticamente Inmediatamente Se ha vuelto Como decíamos A regar al descanso El balón atrás Juega Ketu Ha recuperado Mañas Pero Ha salido bien Ese control Recupera Melivia Melivia hacia la derecha Cuidado A esta clínica Crearse al por el centro Viene David David atrás Para Fui Díaz Venía votando Venía peligrosa esa pelota Arriba Mete la cabeza Ahora Castañeda 2 a 1 Gana el Real Madrid-Castilla Pero todavía queda Mucho, mucho, mucho Sería interesante Para los dos Tops pretemporada Lo importante Efectivamente Sobre todo Es lo que está haciendo Raúl Dar minutos a todos Observar a todos los chavales Muchos de ellos En edad juvenil Pero no viene mal Un triunfo También ante un rival De prestigio Como es la cultural Es que las victorias En pretemporada También dan confianza Claro Veremos Queda bastante Vamos a ver si también La culto da un paso Hacia adelante Eso también nos puede dejar Algún que otro hueco Ahora lo que hay es falta A favor del Castilla La falta sobre Un muy activo David Sí Va a dejar para que sea Nakai el que mueva Vamos a ver también A quién le afecta más El paso de los minutos Aunque es verdad Que hay bastantes cambios Y puede haberlos En los dos equipos Los jugadores Que van acumulando Más minutos Los que salen Que rápidamente se encuentran Con el esfuerzo Y con 40 grados Bueno Todas estas cosas Que pasan en la temporada De momento la posición de Morante Como medio centro El hombre más cercano A los centrales Para dar la primera salida De balón Donde estaba jugando Antes Villar Debut por cierto Con el Real Madrid Castilla De Javi Villar Mucha personalidad Sobre todo importante Para un puesto tan delicado Y comprometido En el medio centro Más defensivo Más posicional Y más por lo que comentaba David La primera intervención Prácticamente que tiene en el partido Es un balón que le roban Por no jugar rápido Y a punto está la cultura De hacer el primer gol No lo hace Y sigue Pidiendo la pelota Y sigue teniendo personalidad Y quedándosela Y no le quemaba En ningún momento Así que Eso es muy bueno Eso demuestra personalidad Y confianza en uno mismo Porque lleva la cantera Procedente del Elche Que como decimos Ha debutado En la primera parte En los primeros 45 minutos Javi Villar Ahora está Iván Morán Ocupando esa posición De medio centro Juega La cultural y deportiva Leonesa El balón por la izquierda Y en Ketu Está doblando Pedro Se da la vuelta Ketu Está cerrado por Carrillo Ketu Va hacia el lado Que no es Por la presión Del Real Madrid Castilla Al final pierde el balón Cuidado Muy bien Carrillo Esa presión Lo que ha provocado Recupera Dottor Dottor por la izquierda Para Obrador Puede sacar el centro De primera De momento controla Y ahora con la zona Arriba Bañas Ahí no ha llegado Era un centro Templadito Con mucho peligro Riosquita Buena Obrador Sí, sí Buen centro Bien Carrillo Bien Carrillo va al suelo Y después se ha llevado Un golpe Totalmente involuntario De Ander Vitoria Porque una vez que se fue Carrillo al suelo Ya En la nariz Ahí lo vamos a ver Se anticipa Y al caer El brazo de Ander El césped Todo un poquito Pero bueno A seguir jugando A mover La cultural y deportiva Leonesa Y el que no deja de moverse Raúl Raúl Siempre dando instrucciones Muchos chavales en edad juvenil Como recordaba Cabrera Hasta protagonistas Más de los goles Pues sí señor Pelota para David David González que toca Atrás Pablo Ramón Se despliega por la izquierda Obrador Ramón que Pablo Que se para y toca En el centro Ahora Morante Juega Morante Con David David al hueco Mira Vitor Que va a pegarse En la carrera Era saque de portería Gonzalo amagó Al principio con Ir Después se paró Y justo en ese momento Le metió el pase David Ha tenido mucho alimento Mañas En el partido Ha llegado el Castilla Al área de la cultural Pero por otras vías Vamos a ver Si tiene la oportunidad De rematar alguna Ahí el 9 del Castilla Cristian Galas Juega Mete en la izquierda Para Pedro Pero en pis Sale por dentro La presión de Gonzalo Sigue Pedro Sigue Pedro Sigue Pedro Juega Para Ketu Ketu atrás El apoyo Alander Vitoria Al suelo Se van acá Y recupera Morante Morante para Pablo Ramón Está cerrado Obrador Así que Se para y vuelve a empezar Con Iván Morante Toca en el La derecha para Carrillo La misma actitud Que en la primera parte Con diferentes protagonistas A la hora de morder De tratar de recuperar De incordiar Cuando es en la cultura La que domina Y recupera muy rápido El Castilla También ahora Con los nuevos Y quizá en esta Segunda mitad Todavía sea más apagullante El reconocimiento Pues es posible Sí, sí Gonzalo Gonzalo en el centro Bueno Ahí el rechace Elota para qué Tu que tu que Cuidado a la salida Ya ha demostrado La cultura deportiva Que puede hacer daño Con poco Por la derecha Se le explica Clinar Clinar Al Álvaro Juan Saca el centro Arriba Toda la ventaja Es para Tony Fui Díaz Fijaos que Lo bien que está jugando El Castilla Que Álvaro Juan Que ha destacado Ha sido brillante En la primera parte En esta segunda parte No lo habías nombrado David Todavía no Pues es la segunda vez Que en un cuarto de hora Eso es buena Para Castilla El balón De Fui Díaz Toca en el cuidado Con esa zona peligrosa Que antes Lo que pasa es que ya Va la presión Pero menos La cultural Y el Castilla Insiste en tratar De sacar el balón Por abajo Jugado Roba Y Marca de la casa Cuidado Castañeda robó El balón Para Álvaro Juan Corre Saque de esquinas Estira un poquito El equipo visitante Que se adelantó Y ha visto Como le remontaba El Castilla Aunque queda 29 minutos Todavía Más la prolongación Pero ha venido De nuevo Esta jugada Por una pérdida Del Real Madrid Castilla En salida de balón En el centro del campo Es el alimento Que está teniendo La cultural Y deportiva Leonesa En el partido De hoy Quizás sea el aspecto Que más hay que Mirar De cara a próximos encuentros Porque por lo general Castilla está sacando Buena nota Y ahí por ahí Hay que tener más cuidado Álvaro Juan El balón En el córner Desde la Derecha De arriba Uy, menos mal Menos mal Que no ha llegado Con claridad Porque Era para empujar Y no se lo esperaba Yo creo que no se lo esperaba Que no se lo creyó Ander Vitoria Está Bueno, hay dos posibles rematadores Ander, Vitoria Y sobre todo a Melivia A Melivia Lo han tenido Lo han tenido Me ha dado la sensación De la repetición Que golpeaba En un jugador De la De la cultura leonesa Después En algún lance Se hizo daño Pablo Si yo creo No sé por qué Porque a Melivia Si estaba viendo Venir el balón de cara Que va a marchar Doctor Que tiene descanso Que descanse Doctor Buen partido Una vez más Una vez más Sí, sí Es muy fiable Es raro ver un mal partido De Doctor Una muy buena línea siempre También se marcha Edgar Y también se marcha Mañas Así que A jugar Nico Paz Camero Que jugaron ayer Ayer Y Víctor Pues ya están todos Menos Piñeiro El portero suplente A todos Todos los cambios Raúl A ver dónde se coloca Nico Paz Jugador también muy interesante Técnicamente muy bueno Puede jugar en varias posiciones En banda Puede jugar por dentro Buen disparo Buen regate Buen último pase A ver dónde lo coloca Raúl En el partido de hoy Y la cadena de la fábrica Es que sigue Dando frutos Balón arriba Intentaba Llegar Ay, Gutjensen También Se va También ha entrado A ocupar ahora Las sabores más ofensivas En punta de ataque Gutjensen Pues ya solo falta el portero ¿No? Sí, sí Piñeiro 15-10 Y sale a jugar Balón Ahora el Real Madrid-Castilla Tirando y contando Yo creo que los ha hecho todos Minus Gonzalo Minus Gonzalo Es el que Sigue en el campo Se mantiene De los que ha Goleador además Minuto casi 64 Obrador Obrador arriba Intenta llegar Descargar Gutjensen Recupera Galas Galas Atrás Para Edu Frías El primer control A la segunda El espeje arriba Bueno El autopase Con calidad De Julen Castañeda El capitán Y también Bueno La presión De Obrador Dificultando Y molestando En esa salida De la cultural Deportiva En ese aspecto Irreprochable El Castilla Es un equipo Ganará Empatará O perderá Pero muy reconocible Muy reconocible En todos y cada uno De los partidos Incluso en la Pretemporada Sabemos perfectamente A lo que quiere jugar Y a qué juega Este equipo Después a veces Las cosas salen Se juega mejor Se juega peor Ganas o pierdes Hay un guión Pero sí, sí El Castilla Juega a esto Y los jugadores Van moviendo Raúl Los peones Pero bien Saca rápido Ahora la culto El balón Por la izquierda Para Pedro Pedro atrás Recibe Galas Y Galas Para Edu Rufrías Otra vez Con Galas Arriba Largo Fuerte No va a llegar Álvaro Juan Se adelanta Camero Protege Y saque De puerta También como Aguantan Los jugadores De la culto Porque de momento Solamente tres cambios Algunos llevan ya Más de una hora Bastante Llevan más de una hora Y en cambio El Castilla Prácticamente ha renovado Toda la flota De hecho tú ya habías avisado Que el Calcuto Había venido con menos jugadores El equipo de Ramón González Ahora sí puede hacer Todavía más cambios No los hace Porque bueno Quiere mantener el bloque Un rato más Recupera Ketu Ketu atrás Pelota para Melivia Melivia en el círculo central Va a soltar Tiene cerca a Galas Pero abre hacia la izquierda Por donde está Pedro Pedro Prolonga No hay fuera de juego Si hay fuera de juego De Niko Volski Perdona mucho ¿No? Evitarlo Perdona, perdona Espera que recibiera El ruso Y levantó el asistente El banderín Camero Camero De Ancelotti De Ancelotti Hay lesiones Sanciones Y mirando también Todo lo que pueda De los chavales De la edad juvenil Desde luego En estos partidos De pretemporada Se puede dar cuenta Raúl Que tiene un amplio abanico De posibilidades Por si los jugadores Forman parte De la plantilla De Castilla Tienen que ayudar Al primer equipo Tirar mano De El año pasado Si ayudaron Muchos Hasta 6 Balón para Carrillo Saca Levanta Arriba Buscando Agud Jones En Camero Mete la cabeza Vamos a ver La segunda jugada Dejan ver Vitoria atrás El balón Que lo va a recuperar El Castilla Salida Desde la derecha Viene Carrillo Juega largo Cuidado Que puede ser buena Para Niko Paz Está cerrado Perdió la playera Le carga a la segunda Y perdió la opción De pena De ahí mandes De la banda Pues nada La siguiente Perdió de vista La pelota Y no pudo controlar Pero Buen pase de Carrillo Y buen desmarque De Niko La cultural Tratará de dar Un paso adelante Y va a haber Más ocasiones En las que se pueda correr Y encontrar a la gente De arriba Agud Jones En la bici Compañía Bueno pues Con sangre fría Edu Juega Para el capital Castañeda Mete en la derecha Cleanar Pelota que queda Para Álvaro Juan Se está quedando Sin cabo Pero evita que la pelota salga Se para Obrador Saque de banda Para El equipo Leones 22 Nos quedan para El final Del partido Más lo que decida Añadir En la primera parte Fueron dos minutos Supongo que habrá También dentro de un rato La pausa Para la hidratación Porque Sigue haciendo muchísimo calor Pedro Pedro Que descarga Para Ketu Ketu con Pedro Cuidado que llega No tuvo demasiada fe En su disparo Con la derecha Cuidado a la contra Del Real Madrid Castilla Desde el centro Ahora por la derecha Se abre Nico Y Copaz Juega con la zurda Viene El desmarque De David Ha caído El árbitro Que no Pinta la falta Yo creo que Se pareció El propio Galas Se ha sorprendido De que no se la invitase El momento de David Había sido bueno Incluso Cristian Galas Se paró Sí David se había hecho Un buen movimiento Se iba Aquí le agarra Bueno Es que Es clarísimo Por eso se ha sorprendido El propio infractor También Árbitros Están de pretemporada Pero bueno Ahí está La cadena Que hay que meter Para David Dentro del área Y ha dudado un segundito Que saque de oportunidades Pero tiene imaginación Ahí en esa zona De tres cuartos En la calle No necesita mucho espacio En un ladrillo Se monta una casa Ahora Pues Le ha faltado Un poquito más de fuerza En fase Pero sí que Con muy buena intención Se desenvuelve muy bien Siempre Puede fallar Pero sin la intención Se ve Que tiene las ideas Muy claras Ahí Donde a otros Se les dobla Viene a recibir John Ander A Belivia Toca arriba Ahora Ketu Ha conseguido girar Con potencia Ketu Buena La apertura Hacia la derecha Klinar El esloveno Para donde fue Díaz El remate De Ander Vitoria Buena jugada De la culto Y muy buena respuesta De Toni Cuidado Que el campo Ahora se está inclinando Un poco Está creciendo la cultura Que no quiere perder No olvidemos La culto Existos Pretemporada Pero hasta ahora Los tres partidos No había perdido ninguno Sus tres partidos De pretemporada Y se resiste A la derrota Y en estos últimos minutos Ha dado un paso adelante O dos Para llegar Dos cambios Además Ahí está Galas Galas Abre hacia la izquierda Pedro En pis Ojo Que se mete Dentro del área El disparo Corner Fui Díaz Está llegando Con mucha facilidad Moviendo bien el balón El disparo de Ovolski Está llegando Un poco demasiado fácil Sí Quizá el Castilla En estos minutos Esa presión Que le habíamos elogiado Pues está llegando Más tarde A tratar de interceptar Los pases Las acciones Ofensivas de la cultural Y esto Está provocando Que lleguen las ocasiones En el marco De Fui Díaz Esta la ha rematado Con el hombro Y Victoria Está desorganizado Ahora el Castilla Tiene que volver A organizarse Porque la cultural Ha crecido Y ha tenido Dos ocasiones Para empatar Cuidado al corner Que llega desde la izquierda Ahí está Pedro Pedro mete arriba El primer despeje La segunda A ver si podemos salir De algún sustito Que no estén tan Confiados Ahora a la hora De volcarse Ojo Ahí lástima El control de Gonzalo Salió un poco largo Venía muy fuerte No era fácil Ese control Ah pues Quedaba Víctor por salir Disculpen Porque no se ha dicho Que salían Que habían salido todos Pero Quedaba Víctor por salir Y va a ser por Gonzalo Evidentemente Que es el que falta Y en cuanto A la cultu Va a salir Aarón Piñán Se retira Álvaro Juan Muy buena primera parte Menos La segunda Y se retira Ander Vitorio Ha estado cerquita Ahora del gol Entra Junior Girón Cambio En el Real Madrid Castilla Se retira Con el 7 Un partido De Gonzalo Con gol Y con gol Ahí está Se va a Gonzalo Ahora ya sí podemos decir Que Raúl ha cambiado A todos los jugadores De campo Y entran con el 7 Aarón Piñán Y con el 22 Junior Girón Juego La cultural y deportiva Leonesa Junior Toca Atrás Salida de Julen Castañeda Abre hacia la derecha Otra vez cuidado El apoyo en el Central El envío lateral Intenta despejar Cuidado que hay dudas Ahora no despeja Con contundencia El Real Madrid Castilla Alón para Junior Apertura Va a controlar Pedro Pedro que llega a la frontal Se da la vuelta Que tú Hay que salir Está costando ahora Salir del propio campo La cultural aprieta Envío al área El despeje A la primera de Pablo Pero a la segunda Nos vuelve a ganar la acción Otro envío dentro Cuidado que se convierte El centro En un disparo Le pilló Botando Peligrosísimo Como ese bote Fui Díaz a córner Pues va a tocar sufrir Para mantener esta victoria De prestigio Ya son tres ocasiones claras Con mucho Mucho riesgo ahora No tiene la pelota No tiene la pelota en el Castilla La está perdiendo muy pronto Y además la está perdiendo En su propio campo Y ahí la cultural está aprovechando Hay que espabilar un poquito Tratar de dar algún susto O sea una contra Tratar que mire por el retrovisor El equipo leonés Desde la izquierda Vuelve otra vez el córner Ahí va El portugués Pedro Arriba Otra 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 Se marchó El remate de Obolski Medio cayéndose Se le marchó arriba Dicen mis espías en León Que lo tengo que ojo Al siete Aarón Piñano Jugador canterano Que ha vuelto una cesión Que marcó Que marcó el primer gol De la pretemporada Ojo eh Pues Hay que tener espías En todas Pues sí señor Sí señor Pues nada Cuidado Haremos caso porque En la primera parte Te dijeron bien Con Álvaro Sí señor Y ahora Nos vamos a fijar También en Aarón Mientras tanto Y hay que tratar De que el Castilla Pueda cambiar la dinámica Y le va a venir bien ahora Este parado Pausa Para la hidratación Abrochamos para recordar En cuanto termine el partido Actualidad Del Real Madrid Todo lo que rodea Al club Todo lo que está pasando Con el primer equipo Absolutamente todo En Ciudad Real Madrid En cuanto termine este partido Y a las nueve y media Cine El Western Con intrépidos Forajidos Emilio Steves Kifes Sutherland Charlie Sin Vigo Mortensen Cuando termine Más cine De acción La Caza del Águila Uno Con Ruder Hauer Y mañana Tenemos una cita Con Steven Seagal A partir de las once y cuarto De la noche Equipo de ataque El cine En Real Madrid Televisión Bueno Vamos a acciones De la segunda parte Con este call Que de momento Nos da la ventaja Un golazo de cabeza Que bien Seleva Y hay que ser Hay que ser justos Lo estamos haciendo Muchas ocasiones Ahora en el último tramo Para la cultural y deportiva Para intentar conseguir el empate Es que ha perdido El centro del campo El Real Madrid-Castilla También es verdad Que se ha marchado Que le estaba dando Mucha solidez Mucho empaque Y luego los cambios Evidentemente Hacen que pierdas Un poquito de ritmo Y que la cultural También va perdiendo Y quiere ir a por el partido Al final se junta todo Y aquí ha tenido En cosa de diez minutos Ha tenido Tres ocasiones Para haber empatado Pónerse por delante La cultural Buena actuación De Fuitías La falta de portería De puntería Y la actuación De nuestro portero De momento Estamos salvando el empate Estamos salvando la victoria Y Raúl Que aprovecha Para una especie De tiempo muerto Mientras Se refrescan los jugadores Pues Las indicaciones Que llegan desde la banda Para el último tramo Del partido Que bueno Hay que ensayar Cómo afrontar Unos minutos De dificultad Lo vamos a ver A ver el balón En el Real Madrid Castilla O O no Vamos a ver Sí, sí Saque de portería Pero viene A presionar Ovolski Así que Pablo Aunque se ofrezca Morante Morante en corto Pues va a jugar Va a jugar Con Fuitías Fuitías con Pablo Ramón Ahora viene Morante Morante Para Fuitías Hemos desactivado La primera línea De presión Pero al final Jugamos el largo Good Johnson Balón arriba Vamos a ver Ese salto Quien la baja Tiene premio La baja A Belivia Belivia atrás Oiga Castañeda Sander Y otro balón largo Buscando ahora La espalda Es demasiado El largo No va a llegar Ovolski Será para Fuitías Fuitías con Pablo Sale Pablo del área Presión De Ovolski Continúa Pablo Conduciendo Cuidado que le van Cerrando Llega Good Johnson No, no lo suficiente Llega a tocar Pero recupera Cuidado Cuidado Dale Rorojo Ahí está David David que llega a la frontal David que llega a la frontal Va a disparar con la zurda Va a disparar Paradón Paradón De Edu Frías En dos tiempos Ese es el susto Esto era lo que estábamos esperando Que la cultural se viniera Se tuviera que mirar hacia atrás Muy bien David Está haciendo un buen partido David Muy bueno Un protagonismo Y el remate era venenoso El portero ha estado atinadísimo Una gran parada Paradón Como se ha estirado Iba al esquinado Y además fuerte Ese disparo de David González Pero tuvo que parar en dos tiempos Recupera Nakay Ahora para el Real Madrid-Castilla Bueno Venga No se ha sentado mal El balón Lo decía Cabrera Que claro Es que ha roto un poco el ritmo Que en esos últimos minutos La cultura estaba dominando Hay que ser sinceros Pero ahora el Castilla Mejorando Y ha podido llegar el 3-1 perfectamente Sí Muy bien David El balón de Carrillo Saque de banda Apoyar En corto Juega David Otra vez para Carrillo David Espalda Protege con el cuerpo Tiene la presión de uno De dos Le quitan el balón No hay falta Amelibia Amelibia atrás Castañeda Castañeda puede abrir Hacia la derecha Donde se explica Clinar O jugar en corto Para Amelibia Haciendo labores Ahora de medio centro Bueno lo que es La dirección La salida Del oculto Del oculto Toca Garas Ahora Castañeda Largo Y cruzado El desmarque No Saque de banda Pues no le ha sentado bien El parón Estaba jugando con bastante fluidez Había tenido 10 minutos En los que controlaba Dominar Y esta magnífica La acción individual De David Como busca el hueco El perfil El disparo es venenoso Después no hay nada Pero también interesante Nos fijamos en David Pero nos fijamos en Good Johnson Como con el desmarque Se lleva A dos A dos Futbolistas De la oculto Pues perfecto El portero El balón Ahora a la derecha David David con Carrillo Y cuidado Está presionando Obligan ahora Pero bien Ha salido bien Parece Good Johnson Se había metido Se había metido en un jardín Pero salió Salió con vida Juega por el centro Marrovirola Toca Atrás Castañeda Castañeda por la derecha Clinar Toca Pararon Piñán Parece que con un poquito más de impulso El equipo Tras el parón Parón No se dio No se dio No se dio Tenía pintado No se dio De Good Johnson Parecía claro De Good Johnson Dilense Que cayó Fuera de juego Tiene buenas maneras Obrador Jugador alto Jugador rápido Físicamente Portentoso Técnicamente bueno Uf Pues Puf 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 Bueno Parece que se estaba Pero Parece Sí Tijero Pelota para Cristian Galas Galas que abre Hacia la izquierda Y de Pedro Pedro para el desmarque De Ketu Bien controlado Estaba fuera de juego Calvin Ketu ¿Dónde Camero? No, no, parece que de momento Parece que se ha pasado De momento El agobio Sí Amero Que va ganando Uno, dos Unos metritos Hasta que le diga al árbitro Y se retira ahora para que sea Tony Fui Díaz El que mueva Largo Arriba Pero largo, largo, largo Todo lo que pueda Pero mucho además Casi casi situó el balón en el área El envío de Fui Díaz Vamos a ver Pelota arriba Nos llega Obolski Recupera el Castilla Que ha conseguido estabilizar un poco la situación Eso nos conviene Vamos ganando A ver cambio En el equipo leonés Pues está mucho más organizado después del parón en el Castilla Eso se nota Señor Aprovechado Raúl para las indicaciones y los jugadores Bueno pues para sentarse un poquito Que habían perdido el control De la forma bastante evidente en los últimos 10-15 minutos Pelota por la derecha Está Denis Denis que juega atrás Toca Cristian Galas Galas abre por la izquierda El balón para Pedro Empis Puede sacar el centro Mete la rosca El balón que se pasea Cuidado Aarón Aarón fuera del área Toca atrás El balón un poco forzado Ha comprometido ahí al compañero Se marcha con fuerza Velocidad ¿no? Y que pitas Y se marcha Pero Es falta a favor del Castilla Sí, sí, sí Nos ha pitado Es falta a favor del Castilla Pero ha cortado la contra La ley de la ventaja Por el forro Pero vamos Bueno Error Error, error Favoreciendo al infractor Velocidad de Víctor ¿verdad? Sí, sí Se sale a toda velocidad Y con mucha potencia Víctor Se marcha Es que ha pitado ahí Cuando se marcha En Diagonal En la portería Pues va a salir Miguel Manso En la cultural y deportiva leonesa Cambio en la cultural y deportiva leonesa Se retira con el 16 Se retira con el 16 Seis y medio más la prolongación 2 a 1 para el Castilla Y aunque sea un amistoso Creo que para la moral de la tropa Chavales muy jóvenes Viene bien Una victoria Ante este rival Sí, porque refuerza el buen trabajo La victoria Hay que pelearlo todavía El balón de Fui Díaz Fui Díaz hacia la derecha La tiempo para todo Para que no se mueva el marcador Para que marque el Castilla el tercero Para que no se empate Pero además con mucho juvenil Se está dando la cara Ante un equipo No es del mismo grupo del Castilla Está en el otro Pero uno de los equipos fuertes De la nueva primera red La cultural y deportiva Juego Atrás Me iba a decir que del reparto Ya hemos hablado alguna vez El reparto de grupos El Castilla se va a hacer la vuelta a España A variar Correcto Cuatro equipos Cuatro equipos de Madrid Y el Castilla El único en su grupo Los otros tres en el otro Cosa curiosa Bueno Un reparto un poquito Extraño Es extraño Es un poco raro Sí, sí Pero es lo que hay Es lo que hay A cambio Pues tenemos un clásico Sí, sí Un mini clásico Y otro estilial El Sevilla Betis Villarreal Van a meter puntos En la tarjeta del avión Sí, sí, seguro Madre mía Los viajes que van a tener que hacer Ojo El balón por la izquierda El control Intentaba marcharse Castañeda Que me da la impresión Que se ha quedado ya descolgado Arriba el capitán Empezó de central Y ahí le estaba viendo Que ya evidentemente No está jugando de central No pita Aarón Aarón que se intenta marchar Se le ha escapado El balón Ojo a esta Al espacio Largo, largo, largo Largo para la carrera de Víctor Por la izquierda A intentarlo A intentarlo Víctor Se va a intentar marchar A Bilibia la etapa Juega atrás El control de Nikos Fue bueno Así, así Así Aarón Sale Aarón Juega en la derecha Cuidado que descarga Otra vez de primeras Pisa el cuero El balón Que intenta sorprender Que golazo de Aarón Los espías Jesús Los espías Que golazo Ha marcado De la chava Me habían avisado Que este chico Tenía calidad Y ya había marcado Un golazo En esta pretemporada Y esto es otro golazo La verdad es que Los ha clavó Y dos Sí, sí Dos goles De bella factura Muy buenos Hay que reconocerlo Pues Ahí lo ha visto ya Ahí lo ha visto Claro Ahí ya lo ha visto Ahí ya lo ha visto Además ahí Ya corriendo Yendo hacia atrás Ya es más complicada La reacción Pero es un golazo Ha mirado Y para adentro En fin Hablaré con mis espías Tenían razón Es bueno el chaval Y una pena Porque el Castilla Los interceptas Sí, sí Que no vengan Que no vengan Que no vengan Para el próximo partido Porque vaya golazo Que acaba de marcar Aarón Bueno Pues nos han empatado Empate dos Lo habías dicho tú David En el cómputo general No es injusto El marcador Pero justo ahora Justo ahora El Castilla había controlado Correcto Pues las acometidas De la cultura Y deportiva Se veía que estaba Cerca de la victoria Pero Cuando queda Tiempo Hay posibilidades Y sigue quedando Ahí está Pablo Pablo El balón hacia la derecha Toca para Evitar que salga David Del balón Que lo pelea Nico Falta Falta de Nico Vamos a ver Que nos quedan Tres Un poquito más Más la prolongación Juega Juega Galas Toca atrás Se ha reorganizado La culto Con la salida De Miguel Manso Se ha colocado De central Y Castañeda Ha pasado al lateral Ahí está Castañeda Pisa el cuero Dos veces Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver No es buena Sale El Castilla Por la derecha David Control Toca atrás Mueve para Nico Paz Otra vez David González Que mueve Cuidado Gobos Que roba Falta La falta La falta de Carrillo Bate 2 La verdad que el partido Muy entretenido Cuatro golazos Muy entretenido Golazos Alón Ahora La culto Juega del centro Por la derecha Cuidado Ojo a la llegada Declinar Balón de Aarón Aarón Que se va hacia atrás Hay que tapar Se vuelve otra vez A orientar Saque de esquina Bueno A sufrir No A sufrir De momento un poco menos En cualquier caso Buena apuesta En escena Del Castilla Muy buenos momentos Sobre todo En la primera parte Con Arribas Y Aranda Muy destacados Ante un buen rival Luego con muchos cambios En la segunda parte Que para eso está La pretemporada Ratitos de sufrimiento Y la verdad que el rival Al igual que los goles Del Castilla Muy bonitos Los dos goles De la cultural También precioso Dos golazos Sí señor La segunda parte Castilla Los primeros 20 minutos Ha dominado mucho Luego ya se ha venido Más abajo Vamos ahora Cuidado que vamos Cuidado que vamos Dentro del área Puede llegar Ahí está Víctor Que hace dos recortes Saca el centro El balón que queda atrás Bien los chavales La reacción Largo arriba Y el disparo De Nakai Se queda suelto Sale por la izquierda Se la saque de banda Pues rápidamente Resume Porque nos quedamos Sin tiempo Temos que despedir Que fue rápido Cabrera Cabrera Alcaide Bueno pues buen partido Sí sin duda Muy buenas prestaciones Del Castilla Con mucha presencia De chavales De los juveniles Jugadores en edad juvenil Y buena predisposición De este equipo Insisto Con Aranda y Arribas Como jugadores más destacados Pero muy bien La actitud general Sobre todo a la hora De tratar de recuperar Quitando esos 10 minutos En los que el equipo Se viene un poquito abajo Y dominó la cultural Buena presencia Ante un rival De categoría de Campanillas Que muy buen partido A mí me ha gustado Una vez más el Castilla La cultural Ha tenido sus opciones Sobre todo en la segunda mitad En ese tramo Donde ha tenido Varias ocasiones de gol Pero a nivel general Yo creo que el Castilla Ha jugado algo mejor Que la cultural Sobre todo en la primera mitad Con dos jugadores muy destacados Que son Arribas y Aranda Que para mí Han hecho un espectáculo Los primeros 45 minutos Saque de banda Usted a minuto y medio Y partido con golazos Con golazos Cuatro golazos Los del Castilla Han sido muy buenos Los de la cultural Han sido muy buenos Así que bueno Pues lo hemos pasado bien A nosotros Evidentemente Nos gusta que gane El Real Madrid-Castilla Esto es pretemporada Y hoy Cuando nos clavan dos golazos Como los que nos han metido Y Raúl Pudiendo ver a todos los chavales Incluso a muchos de edad juvenil Que tienen mucho mérito Enfrentarse a este tipo de rivales Pretemporada exigente Para los chavales Que no ha acabado el partido Está David En línea de fondo Saca el centro Está acabando el Castilla arriba Ojo Es que el golazo Por cierto de Aarón Pues ha sido un paréntesis En un rato En el que el Castilla Se había quitado el dominio De encima de la cultural Ahora lo está haciendo El equipo de Raúl Quedan 40 segundos Última jugada Vamos a terminar Vamos a terminar Ahí está Por adelante para Good Johnson Dentro del área Despeja Fue un poquito largo el control Estuvo atento O sea que demanda para el Castilla Tiene prisa Víctor Para mover Venga da tiempo La última ¿no? Venga la última Cabrera vamos Medio minutito Y el Castilla Aunque sea de preparación Quiere ganar Quiere ganar Slater Y Vigo Mortensen Y después Otro Recesión de cine La caza del Águila Uno de acción Con Ruther Hauer Doble sesión Después De la actualidad En Ciudad Real Madrid Estamos viendo Los goles Del partido Dos a dos Cuatro auténticos Golazos A este En Cerrajería Respondía Arribas En la segunda parte Marcaría Gonzalo Y cerraría El golazo también De Arol Lo dicho Nos quedamos Con Ciudad Real Madrid Después Cine intrépidos Forágidos Como siempre Un placer Un saludo Hasta la próxima Chau